Música Venga el carnaval de la Cheyempe Vamos a ver Escúchalo Venga los villanos, venga los villanos Pantoche Y salveos Pantoche Escúchalo Música Esta noche el barrio De los canalitos Allá en la Guatepec Esta noche el bro del loco Vanda Tony Daque Pollo Suri, Vago Pollo Terry Vanda Fantochera Pompis Y de ardilla El famoso Sánchez ahora Venga para el Choc y Lugan Es muy ni mucho Sánchez, Ría, Joggy Fa 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 Pantoche La gente de Tedaco Barrio Salda Cruz Escúchala Fa 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 ¿Cómo dice? Cumbia Otra vez Pirugán Yoki Yoki, chocho, chocho, se sarnilla Llegó el pelón Cumbia Románticos en la cumbia 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 Venga la gente de Santadita la Bella Van a Pandochera San Marcos querido San Marcos mi barrio Socorrito El barrio más perdado Para Ardillas Sánchez Choki Dinubuat Spocky Y ese chuchito Para el buitre tigre Patrochan De lado a lado Pichelitos Ha llegado Para Echevez De Nango El Cara Rocky Si son pocho compras ¡Allá! Fafan Toche Esta noche Zureñitas La brumita Pitufina Samajita Nadia Brutas Boyequita la Bella Fafan Toche Canalitos Canalitos En el Socorrito Llegó la Tercia Maldita Con los chivos Es la cuachi Patrochan Fafan Toche ¡Fafan Toche! Hola, Hola, Hola Cumbia 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 Fafan Toche Venga la cordial El acordeal sabanero Fafan Toche Para producir el bumbín y los villanos del sabor, porque repartimos de toda la cañada, guerrero de la gente, nos elige en primera la organización que vamos, la presa platanera Fantocheros, el cepo, aquel güero, y ruski, el sebas, perro y el pelón, llegó la brumita, pitufina, chamaquita, Fantoche, viajado a Choki, Lido Gar, esta noche producción de José, el buitre, Fantoche, Cumbia, 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 Sabor Cumbia, Háganle Chivo Borrego, de este orgullo gozar para mi canal, el pato usa hasta el cielo, Fantoche, 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 ya se va, Fantoche, barra el buda, Fantoche, Amigos, vamos adelante en la primera.